Otro cosecha, las mujeres. Las mujeres y los dos, las mujeres. ¿Quién vive? ¡Eso! 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 Para esta buena, pero el que hacer en la casa, ¿qué tal? También, ok. A ver los hombres. ¡Eso! Los hombres, hermana. Se apoya a todos, los hombres, el libre, el libre, eso que bonito, que a su nombre, Blue Gloria, vamos a hacer más, y esto que suena, se dice así, sobre la precaución, en vivo, en vivo, y a todos por los reclausos, y llegó, llegó, la fresca opción, ¿cuántos dicen a ver? Ay, ya se te se acabaron las pilas, ¿qué vas a hacer, hermano? No, te vas a sacar las pilas, mi curta, ¿qué vas a hacer? En la batería, ya en su hermano, Juan, en la batería, y esto dice, y suena, Y esto dice, y suena, ¿qué vas a hacer? Con este ritmo que te dio, entrega todo tu corazón, levanta la mano y adorarlo. Con este ritmo que te dio, entrega todo tu corazón, levanta la mano y adorarlo. Nosotros nos hemos tocando la vida, cantando en que nada se nos queda. Nosotros nos hemos tocando la vida, cantando en que nada se nos queda. Con este ritmo que te dio, entrega todo tu corazón, levanta la mano y adorarlo. Con este ritmo que te dio, entrega todo tu corazón, levanta la mano y adorarlo. Con este ritmo que te dio, entrega todo tu corazón, levanta la mano y adorarlo. Nosotros nos hemos tocando la vida, cantando en que nada se nos queda. Nosotros nos hemos tocando la vida, cantando en que nada se nos queda. Con este ritmo como intentando la vida, cantando en que nada se nos queda. Mira como el espíritu, la suerte de campeonato suplica Me sigo en esa gracia, mi corazón lo sacia Aunque mi vida era vacía, ahora estaba tía Me saca la lotería, como siempre Víctor, no soy Víctor Siempre Víctor, siempre Víctor, siempre Así hablé de la matagoria, me sacó de las joyas Me dio una nueva historia y ahora No quiero hablar todo el mundo con esos manos aquí arriba Y un grito para Jesús ¡Sie! ¡Sie! Y esto fue, Obre en Nuevos y las dos canciones, bendiciones Gracias Oye, no escuchan a su velón Voyendo con el flau Nadie me puede parar, son las que de los dos ¡Sie! 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 Sie! ¡Sie! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!